El Ministerio de Educación Estuve becada el último año por el Ministerio de Educación. Al año siguiente llegó una carta del mismo ministerio diciéndome que había sido seleccionada para entrar a la beca. El proyecto Apadrinando el Talento. Era un proceso de mentoring donde un profesional te apadrinaba y te daba como una especie de ítem para seguir en la búsqueda de empleo, en el análisis y la optimización del currículum que tienes. Y me pareció muy interesante. Cuando ya llevas tanto luchado y tanto estudiado, es como que dices, algo me está faltando, que no estoy entrando en el mercado laboral. Te sientes como que la sociedad se ha olvidado de ti, pero aparece este proyecto y el hecho de que te inviten, te tengas que desplazar a Barcelona, te encuentres tan cómoda, te das cuenta que hacen algo para ti y solo para ti, como yo, como los jóvenes que fueron, te motiva. Y lo ves con otra perspectiva, porque te das cuenta que se pueden hacer muchas cosas. El primer día que me entrevisté con él me sentí cómoda y la verdad, pues, estuvimos analizando mi currículum, me estuvo diciendo lo que podía mejorar, lo que no, estuve hablando de irme al extranjero, le estuve diciendo que yo tenía esa idea también. No es solo que llega esa persona y te coge de manera puntual, que son seis sesiones, creo, sino que se vincula de alguna manera y se vuelca con la padrina que tiene. Yo creo que ese contacto ya no se queda solo en el proyecto, sino que se mantiene. Si no se crea ese vínculo, el proyecto no tiene sentido, porque tiene que aportarte, tiene que devolverte, tiene que haber un feedback entre los dos.